3, 2, 1 es el embajador argentino en España es un amigo, es Ricardo Alfonsín gracias por tu tiempo Ricardo no Antonio, muchísimas gracias a vos en serio, muchísimas gracias la primera pregunta es que está pasando en este radicalismo que me parece que primero a lo mejor se despertó con la aparición de Facundo Manes y generó una nueva esperanza es decir, podemos ascendimos a la A o podemos haber ascendido pero ahora me parece que no alcanzaron a llegar que se quieren pelear por la repartija no sé qué está pasando contame en primer lugar yo te diría que las peleas no tienen nada que ver con diferencias ideológicas o programáticas en eso coinciden nadie quiere salir de Cambiemos nadie hace una sola autocrítica acerca de lo que hizo el partido del 2015 al 2019 nadie hace una sola autocrítica acerca de lo que hizo el partido desde el 2019 hasta ahora de las posiciones que tuvo que poco tienen que ver con las posiciones históricas de nuestro partido en ese sentido no hay diferencia están disputando por cargos o por espacios institucionales del poder porque piensan y con razón que desde esos espacios institucionales de poder pueden proyectar o potenciar sus proyectos personales con más chances ¿no es cierto? bueno y eso está bien pero estamos hablando de elecciones a presidente de 2023 elecciones a presidente de elecciones a gobernadores de elecciones a intendentes de elecciones bueno o jefe de gobierno bueno y lo que ocurre es que a mí me gustaría que que discutieran cosas que tienen que ver con lo importante en un partido político ideas programas por ejemplo yo creo que lo primero que habría que discutir es explicar por qué seguimos en Cambiemos o si no llegó el momento de salir de Cambiemos porque es obvio que no pensamos igual bueno esto hoy parece que yo plantee esto suena descabellado porque lo único que importa hoy lo único que importa a muchos políticos es ganar elecciones las ideas las ideas son secundarias incidentales se pueden cambiar de una elección a otra bueno así que a los políticos a otros ¿no? a mí no es esa la idea la política que que yo en la que yo creo vos que estás vas a España ves cómo funciona Europa venís y podés comparar o sea no es que te lo cuentan lo vivís lo ves este normalmente los diciembre son complicados en Argentina por ahora yo no veo por ahora este ojalá no me equivoque yo no veo un diciembre complicado este digo en función a venir de un año de pandemia saliendo de la pandemia yo había puesto decía que en julio que julio en adelante esto se iba a ir acomodando y más o menos se ha ido acomodando ¿qué ves vos en Europa y qué ves en Argentina? en Europa veo una situación parecida a la que se da en Argentina a ver Europa había caído muchísimo en la economía en Europa en todos los países de Europa incluso había caído más que en Argentina claro ellos se encuentran en una situación mucho mejor que la nuestra ¿no es cierto? caen desde una situación mucho mejor que la nuestra pero había caído más el PBI había crecido el desempleo y todavía están con niveles altos de desempleo habían caído las inversiones la recesión había sido muy grande durante la pandemia luego a fines del 2020 empieza a recuperarse y ahora durante este año también se ha ido recuperando lo mismo que en Argentina ha empezado a recuperarse a finales del 2020 y este año ha tenido un crecimiento o va a tener un crecimiento cercano al 10% es uno de los países que más se ha recuperado en el mundo después de China y algunos otros más vos fijate que decían los economistas que hoy están criticando mucho al gobierno decían que la caída del año 2020 iba a necesitar cuatro o cinco años para recuperarse recuperar esa caída y en un año se recuperó prácticamente en menos de un año en un claro en menos de un año un año casi se ha recuperado aquella caída esperemos que que el año que viene se consolide ese crecimiento no en los mismos niveles pero que se consolide un crecimiento importante y esperemos que que la oposición en lugar de andar pensando solamente en lo electoral piense también en la necesidad de contribuir y colaborar y cooperar un poco para que se resuelvan los problemas de los argentinos espero que cambie de actitud y apoye aquello que es necesario acompañar en estas circunstancias en el parlamento como por ejemplo el presupuesto el acuerdo con el FMI que no tratemos de sacar ventajas con estas cosas porque nos va en todas estas cosas nos va la suerte de los argentinos si 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 empezamos a pelearnos y a descalificarnos y agredirnos vamos a afectar muchísimo más el ánimo de la sociedad que está muy preocupada por la crisis que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia yo la verdad que he escuchado tantas mentiras en el último tiempo y te está hablando a alguien que en su momento con la llegada de la democracia con tu padre este fue le hizo la interna Chivo Silva en Santa Fe junto con el Changi Cáceres y fue convencional Antonio Rico fue convencional del radicalismo señor si señor y a veces siento este vergüenza vergüenza este de de que me mientan como si yo fuese una criatura ¿no? a mí a ver que las diferencias existan y que si a vos te gusta más la empresa que el Estado o te gusta más este un formato o querés una ley de trabajo distinta yo te la respeto ahora no me mientas porque me da mucha me da mucha impotencia y le haces y le haces mucho daño a la democracia este con la mentira si mira a ver yo lo que siento es el otro día me preguntaban a mí si yo podría militar en otro partido ¿no? y yo le contestaba la verdad Antonio te digo la verdad yo mientras los partidos sigan pensándose a sí mismo o concibiéndose a sí mismo como maquinarias electorales solamente mientras sigan creyendo que la cuestión de las ideas en los programas son secundarias yo no voy a militar en el partido político voy a militar en las ideas y acompañaré en cada elección a aquel partido ¿eh? y en la campaña a aquel partido que le ofrezca a la sociedad aquellos proyectos aquellos programas que más se aproximen a lo que yo creo que es necesario hacer como radical en la Argentina yo hoy al partido me cuesta reconocerlo me cuesta reconocerlo y a propósito de lo que vos decís no me gusta que me mientan yo me acuerdo que te oí decir una frase un día muy buena ¿no? una frase muy buena vos decías para mirar la realidad no la miremos por la televisión sino que asumémonos a la ventana porque en la ventana podemos ver cómo está el vecino cómo está el amigo cómo están los parientes cómo está el hermano cómo está el primo cómo está el barrio y la verdad que si vos te asomas a la ventana comprobás que estamos mejor estamos bastante mejor que el año 2020 se ha registrado un cambio importante y sin embargo si vos vas a advertir vas a advertir que hay gente y yo las conozco y a mucha de esa gente la quiero que vive bien digo vive bien porque está bien jubilado porque no le falta nada porque cada tres meses se hacen un un viajecito por ahí cortito pero van a Córdoba van a un lado al otro están realmente bien pero no pueden dejar de ver qué sé yo la nación más OTN y eso es como la Biblia este bueno o sea por eso digo salen con su gente salen con su gente y viven una vida pero en la retórica dicen y repiten lo que les cuentan los mentirosos que cobran sobre bueno esto corre por mi cuenta que cobran que cobran fortuna para decirlo que son millonarios que no pueden no pueden demostrar la plata que tienen en blanco bueno por eso como vos decía miremos la realidad por la ventana no por por la ventana de la televisión porque a veces vemos cosas que no tienen demasiado que ver con la realidad yo no digo que estemos bien estamos muy mal desde hace mucho rato que los países latinoamericanos estamos sufriendo muchos problemas pero estamos mejor que en el 2020 y hubiéramos estado mucho mejor si no hubiera venido la pandemia este gobierno tuvo que enfrentar una situación muy crítica ojalá pudiéramos decir otra cosa Antonio ojalá el anterior gobierno hubiera resuelto muchos de los problemas que tuvo que enfrentar cuando asumió pero no solo no los resolvió los empeoró lamentablemente sin mala intención los empeoró y este gobierno tuvo que hacerse pero hay muy bien hay muy bien sentir como yo creo que cuando cuando sectores de la derecha llegan de alguna forma al gobierno no es con buena intención o sea la idea es parece a mí endeudar es someter es preparar un terreno por lo menos lo que yo vi cuando uno escucha el pacto de Atlanta de hace 10 años atrás era esto que estamos viviendo hoy y cuando fue cada golpe cívico-militar fue tratar de meternos en una vorágine donde después nos cuesta volver nos cuesta salir si cierto no lo veo en mi mirada prefiero creer que tienen buenas intenciones porque además le faltaría lógica política si alguien gobierna para perjudicar a las mayorías populares al pierde las elecciones inmediatamente le faltaría lógica electoral a eso ahora que tengan buenas intenciones no quiere decir que las medidas que proponen sean las que necesitan los argentinos y algunos son medio fanáticos con lo ideológico resulta que parece que en nuestro país ideología solamente tienen los partidos populares los demás son ciencia para los demás lo que están haciendo es científico es algo que se debe hacer no se puede hacer otra cosa si vos aplicas políticas que no seas neoliberal sos dogmático una persona ideologizada o populista porque te preocupas por mejorar la situación de los que están atravesando los peores momentos bueno lo cierto es que sean buenas las intenciones gobernaron cuatro años gobernaron cuatro años ellos que decían que los problemas que teníamos los argentinos los tenían porque los políticos eran ineptos incapaces ignorantes porque no conocían el mundo bueno los que decían eso llegaron al gobierno gobernaron cuatro años y dejaron una argentina peor que la que encontraron pero no lo digo yo lo dicen las cifras la dicen las cifras más desempleo más pobreza más desinversión más deuda más recesión de economía por lo menos lo que yo estudié en historia argentina cuando hicimos la libertad la primera junta el primer cabildo y los que exportaban carne salada a España e Inglaterra podrían tener nacionalidad argentina pero sus intereses eran otro a ver yo cuando hablo de la política de los que gobiernan yo no le pido a un empresario que se preocupe por el interés general ahora un político que viene a preocuparse solo por el interés particular y cree que preocuparse por el interés particular perjudica el interés general es un político además de perverso que le falla la cabeza porque va a perder las elecciones enseguida yo creo que hay gente que cree que lo mejor que le puede pasar a la economía de un país y al conjunto de la sociedad es que los gobiernos no se metan que deje que actúe el mercado que sea el mercado el que asigna los recursos el mercado el que distribuye la riqueza y que los gobiernos se metan lo menos posible seguramente algunos creerán que eso es lo mejor usted está hablando de la misma gente que jubiló a su mamá que se dio la vacuna que le pagó el Estado y que mandó a su hijo a la universidad pública no entiendo de quién está hablando sí sí bueno muchos mira muchos de todos esos señores que han llegado a situaciones muy cómodas y que hoy reniegan de lo público bueno provienen de familias que si no hubiera sido por el esfuerzo de lo público no hubieran podido tener el presente que tienen hoy claro que sí pero bueno así somos los seres humanos no algunos por lo menos pero supongamos que tienen la mejor intención que nos importa nosotros que tengan la mejor intención si los resultados son malos para las mayorías son malos pero no lo digo yo lo dice la experiencia lo dice la historia cada vez que han gobernado los que piensan de esta manera los que están tan identificados con esa idea de regañán de Ronald Reagan y de la Margaret Thatcher que lo peor que pueden hacer los gobiernos meterse en economía los que piensan así cada vez que han gobernado la verdad que han generado más problemas para los sectores populares y han generado el crecimiento o la concentración de la riqueza en sectores minoritarios de la sociedad bueno entonces yo lo que espero es que la sociedad comprenda y acompañe políticas que están inspiradas en la necesidad de lograr el bienestar general y y y pero para para unir el final de la conversación con el principio si estamos diciendo que existe una clase política que no tiene una plataforma y que respeta esa plataforma y se puede ir del radicalismo a la derecha a la izquierda donde le convenga este para ir a como empezó esta conversación ¿por qué le voy a pedir el empresario lo que el hombre de la política este está mal haciendo? No absolutamente tenés razón mirá este yo estoy muy enojado con la política porque creo que se baja los brazos y no está dispuesto a dar la pelea y le cuesta enfrentarse a los poderes fácticos que son mucho más fuertes a veces que los partidos políticos que los propios dirigentes que tienen gran influencia sobre la opinión de la gente y tienen capacidad para ponerte la opinión de la gente en contra bueno esa manera de hacer política te decía bueno que parece que se ha generalizado hoy no es la que la que deben acompañar los argentinos y tienen que ser muy críticos con eso yo por eso digo mira el radicalismo no está en cambio está nominalmente en cambio pero el punto desde el punto de vista de las ideas es lo esencial el radicalismo no está en cambio el radicalismo está en quienes se están criticando lo que ha hecho el radicalismo desde el año 2015 hasta ahora pero bueno esa no es la opinión de la gente la gente se tendrá que dar cuenta se va a dar cuenta seguramente algún día que que hay que exigir cambios en el radicalismo yo creo que también los correligionarios este en el fondo piensan que están haciendo lo que en estas circunstancias se puede hacer y que es lo mejor dentro del marco de las cosas posibles lo que están haciendo sos demasiado buena demasiado buena persona no te vas a creer para este mundo a veces tengo una bronca que no sabe las cosas cuando estoy solo las cosas pero bueno Ricardo te agradezco mucho tu tiempo y esto que no es una entrevista como siempre es una charla una charla de una charla entre dos veteranos y me pongo a conversar como si estuvieramos en una mesa de café es un fenómeno te agradezco mucho tu tiempo te agradezco a vos Antonio un abrazo muy grande saludos a toda la familia cuídate gracias chau chau